Si en tu casa, en tu huerto o en tu jardín tienes un peral como este que tengo yo aquí detrás, este vídeo te interesa y mucho, porque además de repasar los criterios generales de poda, te voy a enseñar dónde y cómo se desarrolla la fruta en este árbol, las futuras peras, y así sabrás exactamente dónde debes cortar para tener una buena producción. Es decir, que te voy a enseñar a diferenciar dónde se forman los órganos de flores y por tanto, dónde se desarrollan las frutas, para que así solo tengas que cortar lo que necesites para tener la mejor cosecha. Las primeras ramas que tienes que cortar son las que están enfermas, dañadas o muertas, es decir, que están secas. Y esta eliminación es importante porque de esta manera evitas que se propaguen plagas o enfermedades. En el caso de ramas que crecen y se desarrollan muy juntas, también es importante hacer una selección y crezcan paralelas o no, es importante que no se rocen y que una tenga un espacio libre y no interfiera en el espacio de la otra. Si te fijas bien, en algunas zonas puedes encontrar crecimientos verticales muy vigorosos que roban energía al árbol y que no desarrollan fruta. Estos son los llamados chupones y siempre los debes eliminar por completo. Y según la teoría, se cortan las ramas que nacen hacia el interior porque éstas dificultan la entrada de aire y de luz en la copa del árbol. Espera, 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 espera. No tengas tanta prisa, un poquito de calma, apaga la tijera eléctrica o vete guardando la manual porque por el interior tienes que cortar con mucho cuidado y es que en el peral, hacia adentro, es donde se desarrollan las lamburdas. ¿Cómo? ¿Que no sabes lo que es una lamburda? Bueno, presta mucha atención que te lo cuento todo desde el principio. En un peral puedes encontrar distintos tipos de ramas. Por ejemplo, atendiendo a su posición, las primeras ramas que vas a ver son las ramas principales. Se originan directamente del tronco y forman lo que llamamos la estructura o el esqueleto principal del árbol. Ramas secundarias, como estas dos que ves aquí, son las que se originan de las ramas principales. Y si vamos haciendo un seguimiento en el desarrollo, las terciarias o sucesivas son las que ramifican de las ramas anteriores. Por su longitud se pueden diferenciar las ramas vegetativas, que en cualquier árbol, en cualquier variedad de frutal, son las responsables del tamaño del árbol. Se caracterizan por tener yemas afiladas y solo darán lugar a nuevos brotes de hoja. Y luego están las ramas fructíferas, que son las que producen las flores y por tanto la fruta. Y como a mí, seguramente estas son las que a ti más te interesan. Normalmente tienen yemas gruesas redondeadas de flor o mixtas de las que salen tanto brotes verdes como flores. Como ocurre con todo en esta vida, el tamaño importa. Y por su longitud, los ramos se pueden clasificar en largos, cuando tienen más de 50 centímetros, en intermedios o de tamaño medio, cuando tienen entre 20 y 50, y ramos cortos cuando están por debajo de 20 centímetros. Pero además existen tipos especiales de ramas que son muy interesantes, como los dardos o las lamburdas. Son ramas pequeñas y muy cortas. Miden menos de 10 centímetros y por lo general, salvo raras excepciones, solo tienen yemas florales. Y hay que evitar cortarlos siempre porque van a producir fruta de calidad. Las lamburdas son ramas gruesas y desordenadas. Podríamos decir que son como un dardo evolucionado, un poco más grande, que crece hacia el interior del árbol y que siempre termina en flor. Y como no son muy largas de tamaño, son más bien de tamaño contenido, no roban mucha luz, no generan zonas con masa de hoja, ni por tanto generan zonas de sombra. Pero sí que es importante que tengas en cuenta que en esa zona interior donde crecen y se desarrollen, tiene que estar bien iluminada, bien ventilada, para que esa fruta que se forma en la lamburda tenga buena capacidad de maduración. Ten en cuenta que la mejor época para podar un peral es entre finales del invierno y el inicio de la primavera, justo antes de que comience la brotación. Debes evitar podar en otoño o en invierno, ya que el árbol es sensible a heladas y a enfermedades fúngicas. Ya sabes, las relacionadas con hongos. La mayoría de variedades de peral fructifican en lamburdas que nacen en ramas de 2 a 3 años. Las ramas de un año se deben dejar crecer sin cortarlas, ya que las yemas de madera pueden evolucionar a madera o a flor, según el mayor o menor flujo de sabia que reciban. En las variedades poco vigorosas es necesario despuntar algunas lamburdas y eliminar ramas fructíferas de más de 2 años para evitar la abecería. Y cada 4 o 5 años es recomendable renovar las ramas fructíferas, ya que a diferencia del manzano, el peral no tiende a generar ramas de renovación. Por lo que pasado ese tiempo suelen aparecer lamburdas insertadas en bolsas que dan frutos de pequeño calibre, pequeño tamaño y no muy dulces. Y ese es un indicador del envejecimiento de las ramas, por lo que es necesario renovar la producción. Si te ha gustado este vídeo y crees que esta primavera va a ser la pera, déjame un me gusta y compártelo con tus amigos. Y si no tienes perales pero tienes otro tipo de frutales plantados en tu jardín, déjame un comentario por aquí abajo con la variedad y lo tendré en cuenta para los próximos vídeos. Voy a cantar hasta que llueva y regue el campo. Voy a cantar porque a este sol ya no lo aguanto. Voy a cantar para ver las nubes llorando. Voy a cantar bien alto, laderas del naranco. Es el clap tío, que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo contaminar el planeta que yo salvo, salvo. Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado estos campos, con el canto del gallo me levanto. Laderas del naranco, va a suceder que no sea todo artificio, no se haga con dineros y con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio, me dejo la piel tirarlas, sería un desperdicio. Y esto es natural, no hay vitamina en las píldoras, pido racimos de denominación agrícola.